Y es por eso que vamos a tener el agrado de saludar a Armando Pérez, presidente de Belgrano. ¿Qué tal? Armando Gastón Darío Romero es mi nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, hablemos un poquito de política antes de tocar el tema fútbol. Fue una semana no de definiciones, pero denominada por varios dirigentes de acercamiento en este tema de la Superliga. Y queríamos saber un poco la postura de Belgrano primero. A mí me parece que todo lo que sea tratamiento y conocimiento es razonable. Y no hay ningún problema en hacerlo, al contrario. Lo que sí creo es que cualquier dirigente de fútbol tiene 60 días para poder analizar cómo funciona. Y realmente funciona uno de una forma, otro de otra. No hay una postura fija de nada. Es a discutir. Y mostrar los experimentos del mundo nada más que han dado buenos resultados. Bueno, ¿y cómo fue lo que les acercó este señor de España, encargado de la Liga? ¿Cuáles fueron las propuestas? ¿O más bien las ideas que tienen en el fútbol del Veste? No, 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 la propuesta no. Lo único que vimos fue cómo funciona la Superpaña. Que tiene características interesantes. Que no quiere decir que se tiene que hacer exactamente como tiene España. Pero está bastante cerca de, por lo menos, no a la perfección. Porque tiene siempre, siempre tienen problemas, ¿no? Siempre surgen problemas y diferencias. Pero bueno, lo importante, lo que uno visualiza en todas las Ligas es que tiene un esponsoreo bastante interesante. Y lo que hacía como medida es que el fútbol de Argentina tiene posibilidad de acrecentar los ingresos, ¿no? De acuerdo a su experiencia. Bien. ¿Y por qué cree que hay tantas diferencias? Porque de este tema de la Superliga se viene hablando hace bastante. Y de lo que más se habla es del tema de acercamientos, pero no de una confirmación. Lo que se sabe es que el día martes va a haber un asado, también como para intentar acercar partes. Pero, ¿por qué justamente...? Posiblemente, posiblemente sea, no creo que sea el fondo de esto, pero posiblemente sea el desconocimiento de cómo funciona. Y por el otro lado, lo que me parece que sí se usa es ese desconocimiento políticamente. Que es lo que... Y en el medio de todo esto, ya lo hemos hablado y lo hablamos con cada uno, hay desconfianzas, pero me parece que las desconfianzas están basadas en especulación política, ¿no? Bueno, yo no tengo conocimiento de eso. No sé, eso, la verdad, que no hablé con Marina, así que no lo sé. No sé, eso, no lo hacen, digo, a lo mejor ustedes están más informados, yo no lo sé. Si fue así, ¿no? ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes. Mi nombre es Marcos Dávila. Yo quería consultarte sobre, para que conozcan un poco más los oyentes, ¿en qué se trata? ¿Cuáles son las principales características que tendrá esta nueva Superliga, que si es que se llega a hacer? La característica es que tiene mayor recaudación, de acuerdo a los sponsors que uno logre, y tiene una administración mucho más férrea en algunos aspectos. Primero, las recaudaciones. También hay que entender que mejoraron absolutamente a todos los clubes, no en los grandes, porque esta división es grande y chico, y los porcentajes, en el caso de Argentina se puede discutir, si no nos gusta los porcentajes. Pero de todas formas derramó dinero para abajo, que ha mejorado a todos los clubes, ¿no? Primero es eso. Segundo, tiene un montón de instancias. Por ejemplo, si un club no paga los impuestos, no puede jugar. Si un club excede, el presupuesto se le asigna para el fútbol, no puede excederse ese presupuesto. Porque hay un índice, hay unos elementos que conjugan por qué se le asigna ese dinero al club, ¿no? O sea, no es el mismo dinero que luego se lleva el Barcelona, por decir algo, pero tiene un sentido y un porqué y un razonamiento clarísimo para todo el mundo. Y esto es lo que explicaba el otro día. Y Armando, el tema de la Superliga, ¿es más que la idea de un proyecto de torneo? ¿O es más que nada también por este tema del desendeudamiento de los clubes que tienen grandes diferencias con la AFA en temas económicos? Yo creo que tenemos que aplicar el sentido común en ese aspecto. Hasta ahora estamos en un problema, yo le diría, terminal. Y el tema terminal es porque no tiene gafas, la disponibilidad de dinero y demás está endeudada para poder hacerlo razonable un campeonato. Entonces se piensa en una idea, una idea para mejorar lo que sería la parte financiera o económica. Armando, yo quería consultarle sobre ¿qué beneficios tendrá o a quién beneficiará esta nueva Superliga y si es que podría perjudicar a algunos clubes? No, no perjudica a nadie. Lo que yo entiendo sí es, a ver, la única incertidumbre que podemos tener es que sí podemos tener sponsors para esto, ¿no? Es decir, no conseguimos mejorar lo que hoy no da el gobierno. La idea es que aparentemente se puede conseguir mayor dinero. Si no se consigue mayor dinero, no vamos a hablar de otras cosas. Pero además, en este aspecto, si se consigue más dinero, la composición y el ordenamiento de una liga es lo que no pudimos hacer durante todo este tiempo en la AFA y está ojo visto a todo lo que nos pasa. No hace falta que lo hablemos. Hay todo el deudado, el deudado, el deudado, la plata, todo el que incorpora a los jugadores y no pagan la deuda, todo el que no pagan los impuestos. Hoy, en la AFA tenemos al presidente, el señor Silva y al señor Espinoza, con la penal tributaria. Que si no pagamos, creo que esta semana, 50 millones de pesos y a la AFA no lo hay, la pueden pasar muy mal. Entonces, me parece, de la misma forma que le digo, miren, si no le pagamos al técnico, vamos a jugar al técnico de la selección y vamos a jugar una Copa América. O sea, creo que no hace falta que aún demos detalle. Le puedo contar 10.000 detalles más. Lo que se trata es que si estamos dispuestos a cambiar las reglas de juego que tenemos hoy, siempre y cuando se consiga el dinero necesario para hacerle frente, porque además hay que pagar un montón de deuda en la AFA. Y si no nos ordenamos y no cumplimos con reglas, que además hay muchos reglamentos que están en la AFA que nunca le dimos goles, está claro esto, ¿no? No es un invento. Bueno, esto ya viene desde hace rato, es una cuestión cultural que yo le diría que ya tenemos. Ahora en algún día iba a ser explosión. Creo yo que fue una equivocación muy grande hacer ascender a ese equipo sin tener dinero necesario para sustentarlo. Llevamos no solamente los que ascendieron a un problema muy grande, sino que además llevamos a los que de los otros clubes de primera vez le hicimos hacer un presupuesto a lo mejor a Corre para poder ascender y no está el dinero para eso. Quedó clarísimo esa postura, Armando. Y bueno, hablando un poquito de ese tema, la idea de la Superliga, una de las tantas ideas es justamente reducir la cantidad de equipos en la primera edición, porque está claro que... Sí, pero en principio tenemos que seguir jugando como estamos, porque está reglamentado así e iremos balanceando para llegar a los Raios de 22, que también es una decisión de discutir, tampoco. Hoy estamos planteando que en el próximo campeonato hay cuatro descensos. Pero ya está reglamentado por la AFA, son los cuatro descensos para el campeonato que viene. Y el tema de las divisiones de las ganancias, ¿cómo es? Porque hay varias posiciones, digamos, para que un club gane determinada cifra y una de las que no me termina de quedar en claro es por la cantidad de socios e ingresos que tiene cada club. Y hay clubes, por ejemplo, como Quilmes, que en este momento la está pasando bastante mal económicamente, que casi no llega a la cantidad de socios como tope mínimo para entrar en esa postura de ganancia. Entonces quería saber bien... Le voy a responder simplemente con sentido común y sin entrar en problemática o nada por el estilo. En una empresa, cuando te facturas 100 pesos y hasta 120, ¿qué pasa? ¿Se no la quiebra? Muy bien. Si usted, para tener esos ingresos, necesita vender 120 y no tiene el producto para vender 120, ¿qué le pasa? Sigue con la problemática que estamos hablando, ¿verdad? Cada club, tenemos que vivir la realidad que tenemos que vivir. Yo, a ver, le voy a hablar de verano. Si yo no puedo llegar a... Para nosotros hay una solución para muchos proyectos que tenemos y para muchas cosas que queremos hacer, tener 45.000 socios. No lo puedo lograr. Estoy en 30 y pico de mil. Por lo tanto, mi presupuesto tiene que ser sobre 30 y pico de mil. Si yo no logro incorporar más de los socios, si además no tengo una política instrumentada, porque me regalo de qué tiene que vivir. De los socios. Tiene que vivir vendiendo uno o dos jugadores por año, porque si no, tampoco puede. Y la televisión ocupa el 28% de lo que nosotros gastamos en el club. Si es para usted, como club, no tiene ninguna de estas cosas, ni tiene una política instrumentada, y la televisión significa para usted el 90%, está en un problema grande. Está claro. No es a lo mejor culpa suya. A lo mejor no le da el lugar donde usted está para tener socios. No tenemos una efervescencia. Bueno, la verdad, lo comprendo, lo entiendo, pero o no hicimos la gestión que correspondía para tener más socios. Lamentablemente es así. Yo quiero vender una bebida igual que esta marca famosa, pero resulta que no la saco igual, no tengo la misma plata para producirla, y no puedo, y no cierra. ¿Qué voy a hacer? Cada uno de nosotros, yo no puedo pretender tener la misma plata que el Riesler, porque no es así, no puedo. Y tengo que competir, competir con las armas que tengo, con los elementos que tengo, y a lo mejor trabajar durante 10 años, 12 años en un club para hacerlo crecer, es todo esto que yo le digo. Si no, lamentablemente no tenemos, y si nos toca, nos toca. ¿Qué va a hacer? Armando, yo quería consultarle sobre, primero, si usted sabe cuándo va a ser la próxima reunión del Comité Ejecutivo, y qué va a ser lo que se lleve a cabo, si ya se definirán ciertas cosas. Ahora nosotros creamos que el día lunes vamos a tener una reunión explicativa de lo que significa la liga. Que además, le quiero decir una cosa, porque parece que estuviéramos hablando de la Superliga. Le pusimos Superliga, simplemente por una cuestión de marketing, para hablar de una cosa superadora. En realidad es una liga como todo el resto del mundo. Ojalá tengamos sueldo, ojalá sea una idea, o un proyecto que sirva para todo el mundo. Ahora, como todas las cosas, como todos los proyectos, mire, tenemos que entenderlo entre todos, tenemos que ser capaces. Si no, algún otro proyecto que sea superador a esto, bienvenido sea. Si hay alguna idea, ahora yo digo, si en el resto del mundo, con esto, han superado un montón de problemas, ¿qué queremos inventar acá? Copiemos lo mejor que podamos. Me parece, digo yo, sobre otra de las cuestiones que me llama la atención es, ¿cuál es la situación actual de Angelisi, Lámez, y bueno, algunos de los otros dirigentes con respecto a AFA y al Comité Ejecutivo? ¿Es verdad que renunciaron, que no siguen en su cargo? No, no, que no renunciaron. Hubo discusiones, y cuando no se ponen de acuerdo, pueden haber algunas cosas, es abrupto, y es cierto que se produjo ese síntoma, pero nadie está deteniendo salir de nada, al contrario, estamos tratando de entender entre todos, ¿no? Pero bueno, si hay posiciones al ver, si hay posiciones políticas, se juegan con ciertas cosas, y bueno, hay contestaciones sobre ciertas situaciones, ¿no? Clarísimo, Armando. Bueno, para dejar de lado el tema de la Superliga, la AFA y lo político, queríamos consultar, por el lado del estadio, estamos, tenemos en claro que Berlgrano está haciendo las reformas para el estadio, el cliente Alverdi, ¿cómo viene la marcha? Y bueno, venimos a marcha posada y subiendo todos los elementos, pero calculamos, tenemos previsto el crecimiento y tenemos previsto los tiempos para poder llegar a febrero del 2017 y jugar ahí con esa tribuna nueva. ¿Y para cuántos espectadores quedaría habilitado? Bueno, otra cosa, mire, nosotros estamos pensando en 11.000, 13.000, más o menos, en la siempre, y algunos, algunos lo han parado, si lo tenemos que sentar, estamos hablando de otra cosa y le quiero decir que en el año 2007 la FIFA está instigándonos a que todos tienen que ir sentados, y por último, para finalizar y ya agradecerle estos minutos, la continuidad del ruso Sielinski, ¿cómo están llegando a buen puerto con las negociaciones? No, todavía no nos sentamos, vamos a sentar después del partido con José Central. Pero ya le llegó el rumor de que se ha ido por Emelec. Sí, sí, son los números periodísticos, ustedes saben, como son los números periodísticos, pero aceptaremos, pero yo tengo ningún problema contrario, además de ser el técnico de Belgrano, es un amigo, lo uso, y si está bien bueno para él y le sirve, yo no voy a poner ningún impedimento en absoluto. ¿Y qué opina del actual equipo de Belgrano y la campaña que ha realizado hasta aquí? No, no me va a hablar de eso, estamos amargados, pero bueno, entonces son también las cosas que uno tiene que entender en el fútbol, ¿no? Es un juego, lamentablemente, y si jugamos mal perdemos, y estamos jugando mal, ¿qué va a ser? Perfecto, Armando, bueno, le agradecemos y le deseamos lo mejor, un fuerte abrazo. Muy amable, gracias, buenas tardes.